El servicio de ayuda a domicilio es un servicio que se facilita a las personas dependientes para que puedan permanecer en su entorno habitual, en su domicilio, y no tengan que ser institucionalizadas. El servicio de ayuda a domicilio tiene dos vertientes, una que está financiada por el plan concertado de servicios sociales, que digamos en la fase previa a que tengan reconocida por la ley de dependencia esta prestación, y por propiamente la ley de dependencia que desde el año 2007 que se aprueba empieza a crecer el número de usuarios que se atienden desde la implantación de esta ley. Me parece una labor insuperable porque están trabajando muchísimo, le tratan a los abuelos como si fuesen parte de su familia y eso se recibe en el tratamiento y los abuelos se sienten queridos y acompañados. Y eso es principalmente el servicio que se les debe dar a los mayores. No podemos olvidar que son gente que han trabajado toda la vida para nosotros y ahora nosotros tenemos que devolverles el cariño. Y ella, la atención personal necesita bastante, porque no es dueña de ella misma. Con Rafi encantado de la vida, se llama Rafi y se podría llamar de otro nombre, pero con la persona que nos han enviado y comentarios que hemos tenido con otras personas, hemos tenido suerte de que sea ella. Es agradable, es trabajadora, es atenta, incluso desde la calle de su casa nos llama a ver cómo está. Y Carmen, ¿cómo va? Los sábados y domingos nos llama también. Eso no se paga. Viéndola a ella como sufren, que sufren enormemente, es más, está con su trabajo y se le van las cosas de trabajo pendientes de su problema. Le atrae mucho, yo creo que le quitan hasta el sueño. Pues el día a día es levantarte, salir corriendo de un servicio a otro, porque tenemos varios servicios a lo largo de la mañana y intentar cumplir con todos los servicios y que todo el mundo esté contento. Vamos a trabajar, pero no vamos contentas como íbamos antes. No sé si es por las historias que tienen ellos, que tampoco son muy claros con nosotros, porque llevamos desde julio firmando cada mes, cuando tendríamos que estar fijas ya todas, y no nos quieren dar explicaciones de por qué. Hacé lo que tenga que hacer, para que esto no llegue. Porque a mí no me van a tirar 14 años de mi vida porque quieren privatizar, por un capricho, porque este servicio además no le cuesta a ellos nada. Estamos por subvenciones de la Junta de Andalucía y de Diputación. Y nosotros no costamos nada al ayuntamiento. Es un capricho que tienen ellos de privatizar. Yo cada día estoy más imposibilitado, es lógico, ¿no? Es lógico. Yo ahora, antes me han dicho muchas veces, pero tú no te cansas, pero yo sí me canso ya. Yo sí me canso ahora, ahora me voy cansando. Pero sería un problema para mí, si yo tuviese que empezar de nuevo. El trato es de escasa o nula comunicación. Llevamos pidiendo comisiones paritarias y la aplicación del convenio. Y no nos reciben, convocan las que a ellos les interesan, exclusivamente los puntos que ellos quieren tratar en ese momento. Tienen una RPT, una relación de puestos de trabajo, y una valoración de puestos firmada desde diciembre del 2016. Y no la aplican. Difícilmente veo yo que una empresa se vaya a hacer cargo de este grupo de trabajadoras que están renovando contratos mensualmente, después de llevar en el servicio 14, 10, 5, 4 años, la gran mayoría de ellas que tienen contratos fraudulentos, puesto que llevan todos esos años con contratos temporales encadenados de 6 en 6 meses, hasta que a partir de julio de este año, el equipo de gobierno decide ir prorrogándoles mes a mes sus contratos, puesto que ya tenían en mente esta privatización. Que la mayoría de las trabajadoras del servicio de homicidio sean afiliadas a la CGT condiciona el desarrollo de este proceso, y de hecho hemos venido padeciendo desde la Alcaldía de Espartina, como los sucesivos alcaldes de Ciudadanos, han venido realizando una política súper agresiva y de auténtica hostigación y acoso a los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo. Las delegadas sindicales han venido sufriendo una situación insostenible durante muchísimo tiempo por defender los derechos de los trabajadores. Esto va a suponer la precarización total de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y eso finalmente va a tener una repercusión directa sobre los usuarios. Los vecinos y las vecinas de Espartina lo que van a tener al final son trabajadores en precario que vienen en unas condiciones muy duras, que van a tener que buscar otros trabajos, que van a venir muy mal y eso va a generar un deterioro del servicio de la ayuda a domicilio. Nosotros trabajamos en unas condiciones muy malas. Lo que es revisiones médicas, pues yo creo que hace tres años se nos hizo uno, tres o cuatro, pero en catorce años una revisión médica. Somos creo que el peor sector que tenemos, el que más, menos valorado está ahora mismo en este ayuntamiento. Y a ellos les da igual, les da igual de nosotros. No los ve que somos el peor sector del ayuntamiento, el peor valorado en dinero. Y encima nos están boteando, porque es que nos están boteando, la verdad es que sí. Perdona que te diga esa palabra, pero es la más sincera de todos. No sabemos cómo va a quedar esto, y es una gran atención que se hace a los necesitados. Es una gran atención. Hasta que no lo tiene, como yo no lo tenía, no se reconoce. Parece ser, según ellas, que nadie les da información oficial. Sabemos que va a ocurrir, ocurrirá o no ocurrirá, pero no hay una verdad sobre el tema. En el caso que me planteas de que finalmente haya un momento inicial en el que se lleve a cabo la privatización, ¿qué es lo que va a ocurrir? De manera inmediata, las trabajadoras van a sufrir una reducción en su salario mínimo del 30%, que va a estar vinculado al beneficio empresarial y al IVA. Porque estos servicios, cuando los paga una empresa, el ayuntamiento tendrá que pagarle el IVA. Con lo cual estamos sacando recursos que finalmente irían a trabajadores del pueblo para destinarlos a una empresa privada, que parece ser que esa es la finalidad. Yo he preguntado, y yo por ejemplo, por la antigüedad que tengo, no entraría en la empresa. Yo no entraría, porque ninguna empresa se va a hacer cargo de esta antigüedad. Eso lo tengo muy claro. Pues yo pienso que hay ahí unos intereses económicos muy gordos. Que ellos se van a quedar con una parte, la empresa se va a quedar, y los trabajadores son los que vamos a cobrar una miseria, los que se queden, claro. A los que entren, una miseria. Y pasará como pasan en algunos pueblos, que no están pagando, que llevan tres meses las criaturas sin cobrar. Porque cuando se privatiza suceden esas cosas. Como delegada sindical veo que la mayoría, es decir, las tres delegadas sindicales que tiene derecho este organismo autónomo local a tener, somos de CGT. Y es otra posibilidad que quieran quitar el contenido de este organismo, que en casi su gran mayoría está formado por la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio y de servicios sociales, y quieran dejarlo desprovisto de contenido para así eliminarlo. Y con esta privatización lo pueden llegar a conseguir. No han parado, sobre todo desde este equipo de gobierno y de ciudadanos, de sufrir un acoso hacia nosotras. Entendemos que con la acción sindical hemos conseguido frenar al ayuntamiento, y la respuesta ha sido bastante potente. Es cierto que las delegadas sindicales, que precisamente son las coordinadoras del servicio de ayuda a domicilio, no es una casualidad, han venido sufriendo por parte del ayuntamiento una hostigación permanente y absoluta. Todo esto no puede ser una casualidad, y este movimiento por parte del ayuntamiento tiene una repercusión y una conexión directa con la represión sindical. Hay una decisión absoluta por parte de las trabajadoras a plantar una lucha en la que van a tener detrás a toda la organización, y vamos a dar muy fuerte. Iniciamos una campaña contra Ciudadanos, porque las nuevas políticas no pueden pasar nunca por la privatización de los servicios, y la respuesta de la organización, no solo en Sevilla, sino en todo el Estado, va a ser muy potente, no solo contra el ayuntamiento de Espartina, sino contra Ciudadanos, que es el propulsor de estas nuevas políticas, que ya son bastante viejas, que apestan a podríos, y que ya vienen de vuelta. Se está realizando una recogida de firmas, con la que estamos contando con un gran apoyo por parte de todos los vecinos del municipio. Se realizó ayer una concentración delante de las puertas del ayuntamiento. Hoy tenemos una asamblea para acordar nuevas acciones para llevar a cabo, y estamos dispuestos a lucharlo hasta el final. Esto lo tenemos que parar sí o sí. Yo desde luego voy a luchar hasta el final. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a luchar. ¿Se conseguirá o no se conseguirá? No lo sé. Pero luchar voy a luchar, y mis compañeras igual. No nos vamos a quedar ninguna de brazos cruzados. Tendremos que seguir luchando, y si lo conseguimos, pues mira, ole, y si no lo conseguimos, pues mala suerte. Pero yo desde luego de brazos cruzados, y se lo dije a ellos el día de la reunión, que si querían guerra íbamos a la guerra. Pero que esto no se va a privatizar ahí porque ellos quieran privatizarlo. Más presión sindical. Quiere decir que si tienen que unirse a otros sindicatos, que se unan, que pidan apoyo, que pidan refuerzo, más presión sindical sería positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!